... Esta mañana presentamos ante Profeco, como el poder del consumidor, una denuncia contra la campaña de refresco Sideral Mundet de la empresa Coca-Cola FEMSA, por publicidad engañosa al asegurar que dicho refresco está elaborado en base a jugo de manzana. Bueno, la campaña publicitaria de Sideral Mundet ha sido en los primeros meses de 2015 la más intensa de la compañía Coca-Cola, y eso es decir mucho, ya que la empresa Coca-Cola tiene en México una de sus campañas publicitarias más intensas en todo el mundo y somos los principales consumidores de bebidas de esta empresa. Con la finalidad de evitar que los consumidores reciban información engañosa, caigan falsas apreciaciones del producto y tomen decisiones erróneas con base en estos anuncios, se solicita a la Procuraduría retirar la campaña de Sideral Mundet, ya que representa un riesgo para los consumidores. Un producto cuyo consumo excesivo puede llegar a dañar su salud, no puede adjudicarse valores, cualidades o nutrientes que no contiene, por lo cual hasta que la verificación realizada por la autoridad no determine el contenido real de la bebida, es necesario retirar toda la falsa información que pueda desinformar a los consumidores, lo contrario implicaría un riesgo para la salud de los consumidores. En septiembre de 2013 hicimos la primera denuncia contra Sideral Mundet ante Cofepris, tenía este lema principal que lo bien hecho hace bien, lo cual era un engaño, ya que las bebidas azucaradas son una de las principales causas de la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, principalmente en un país que tenemos el mayor consumo a nivel mundial de este tipo de bebidas. La información que da Sideral Mundet es que tiene 1% de jugo de concentrado. Si tomamos esta botella de 600 mililitros, pues 1% son 6 mililitros, así que es esta cantidad. Creo que ni la van a poder distinguir. Es decir, de toda esta botella, nada más esta cantidad es de jugo de concentrado. Aparte, no es jugo, es jugo de concentrado. En Estados Unidos, el jugo de concentrado, que sería como decir la harina refinada frente a la harina integral, es decir, cuando el jugo se concentra y sufre todo el proceso de concentración, pierde todas las cualidades del jugo, las vitaminas, los minerales, la fibra, obviamente, por ser jugo. Entonces, en Estados Unidos, eso, el jugo de concentrado, es considerado una azúcar añadida. Entonces, no tiene ningún valor nutricional. Entonces, cada una de estas cucharadas son 5 gramos. Ahí están las 12 cucharadas que tiene. Entonces, esto es lo que representa el riesgo para la salud. Y esto sirve para decirle a la empresa y toda su publicidad que tiene jugo de manzana. Eso significa que un niño que se bebe esto rebasa en 240% el máximo tolerable establecido por la Organización Mundial de la Salud. Si Profeco no tiene la capacidad de multar a esta empresa por información engañosa, por publicidad engañosa, entonces, no sé para qué sirven nuestras instituciones. Y esto está denunciado en Tecofepris desde hace más de un año. Gracias.